En el barrio La Victoria, zona urbana de esta localidad, la Policía Nacional a través de unidades adscrita al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, realizó la captura de un hombre de 34 años de edad. El sujeto fue sorprendido por los uniformados, momentos en que agredía físicamente en alto estado de embriaguez a su propio padre, un hombre de 82 años de edad, por lo que fue dejado a disposición de la Fiscalía en turno URI de Montelíbano, Córdoba, y tendrá que responder por el delito de violencia intrafamiliar.